¡Muy buenas tardes chiquitas! Bienvenidos a Baudville, un juego en el que la inteligencia artificial, la IA, va a ser protagonista y es que nosotros, como detectives, con mi ayudante, Tirapeluches de Garter o Bambam, nos va a ayudar a resolver un misterio así que acompáñame en esta historia a ver cuál ha sido el asesinato. Pues bienvenidos chicos y chicas a otro juego indie en el que también han querido que colabore con ellos y aquí estoy trayéndose este gameplay en el que vamos a intentar conocer el juego y ver sus posibilidades en la descripción de este vídeo os dejo el link por si queréis comprarlo, está en Steam y está en otro enlace con un descuento me han pedido que os lo comunique también por si a alguien le interesa y le resulta curioso para probarlo ¿De acuerdo? Lo que dicen, un juego revolucionario con personajes controlados por inteligencia artificial va a ser muy curioso jugar a un juego en el que no siempre sean las mismas conversaciones ya predefinidas sino que depende de lo que nosotros digamos, puede ir por un sitio o por otro se puede jugar con teclado o con micrófono y esto es muy importante porque el juego está en inglés así que para la gente que no sepa inglés puede usar Google Traductor o un traductor cualquiera para poder usar y conversar con los diferentes personajes del juego funciona con Steam Deck, la gente que lo quiere utilizar y además van a incluir en el futuro realidad virtual por si alguien quiere jugar con gafas de realidad virtual y meterse de lleno en la historia así que mi detective y yo estamos listos para Vaudeville ¿Estás lista Darkling? Vamos a tope The second I stepped off the train into the city of Vaudeville I could feel the weight of its melancholy in the air Even the drizzle that clung to the city's grimy cobblestones felt a shade darker than your everyday downpour Vaudeville was a city of high stakes and low morals where vice and virtue danced a wicked waltz Street lamps flickering like burnt out stars were the only guide through the maze of rain soaked alleyways and whispering shadows My name's Martini Detective, troubleshooter and a lousy sucker for hard luck stories This wasn't my first circus but this act was a three ring special Three murders, no leads and a city on the brink of Bedlam The victims were as different as chalk and cheese Each a symbol of the city's vibrant veneer A young dancer who moved like poetry in motion Her life cut short mid pirouette The socialite A woman who knew the city's pulse better than anyone else And then there was the businessman The embodiment of Vaudeville's promises of progress Snuffed out like a candle in the wind The usual peace in Vaudeville was off kilter Replaced by the discordant notes of fear and suspicion Strangers viewed each other through wary eyes Neighbors turned to strangers And every shadow seemed to hold a secret The once vibrant city had become a stage The curtain drawn on a grim play of mystery and murder In a city without harmony The police chief was the conductor trying to keep the orchestra in tune Gretzky was his name A seasoned cop with a granite jaw and a heart that had seen better days There was a stark tension A raw fear that danced like St. Elmo's fire in his eyes Whatever was happening in Vaudeville had Gretzky out of his depth And that was a sight I'd never thought I'd see If anyone could make sense of this twisted tale it would be him I'd better head to the police station and have a chat with Gretzky for starters Vale chicos, pues yo soy el detective Martini Y lo primero que tenemos que hacer es ir a comisaría A hablar con este policía que lleva tiempo confundido con lo que está ocurriendo Ha habido un asesinato triple de gente que en sí no tiene nada en común Pero son iconos en la ciudad Una bailarina, ha dicho una dancer Una persona que es conocida por todos, otra chica Y un hombre de negocios Entonces, va a haber que averiguar más sobre estos asesinatos Y mi primera recomendación para los creadores, desarrolladores de este juego Es que deberían, que no creo que sea complicado Incluir subtítulos al menos en esta parte ¿Vale? Porque es cierto que Aunque sepas inglés, alguna palabra se te puede ir Y te puedes perder un poco la historia Y en juegos de detectives Tienes que estar atento a cada detalle Porque cualquier cosa puede ser importante para el desarrollo del juego Así que chicos y chicas, esto es Baudville Hay que mentalizarse y ser un buen detective Así que, start Vamos a ello Chicos y chicas, sin más dilación Empezamos en Baudville Y este es el mapa de la ciudad Que a simple vista me ha recordado un poco a Londres Y tenemos el Circus Shasha Bar Graves en Manor Pascal Groceries La Morgue La Estación de Policía Que es donde tenemos que ir Coral Caban Violet Y el Country Club Y aquí tenemos el Notebook Para tomar anotaciones Y donde nos va a ir poniendo, entiendo Diferentes guías Sobre lo que tenemos que hacer ¿Vale? Entonces tenemos que preguntar Aunque aquí dice que preguntemos al detective Martini Pero yo soy el detective Martini, ¿no? O me están confundiendo Y aquí para acusar Si queremos acusar ¿Has hecho tu mente, detective Martini? Y aquí es para acusar El final del juego ¿Quién pensamos que ha sido el asesinato? Bueno, primero ¿Quién mató a Hailey Greenwood? Y luego ¿Quién mató al resto, no? Ostras, va a ser complicado Bueno, pues venga Vamos a la policía A ver qué tal la inteligencia artificial Que me resulta bastante curioso Vale Si mantengo el clic derecho Puedo girar Este es el constable Jones Que tiene cara de pasmao Y este es el Gripchi ¿Is this el canto? ¿Lo he dicho yo o qué? Ah, que estoy hablando Espera, no hables ¿Cómo que si se... Hello, my friend How are you? ¿He dicho algo? Type here or speak Hello, hello 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 Hello, my microphone Is working ¿Cómo miro los ajustes De mi microphone? Hola Hello What brings you to my office today? I'm here Because I want information About the murderers Which murderers Are you referring to? The three murderers In Mudville I see And why do you think I have information About those murderers You are the chief Gripchsky You are the boss In this city I'm sorry I don't understand Could you please clarify Your question You should know information About these murderers Because you are the boss In this city Well, detective Martini That's quite the assumption While it's true That as police chief It is my job To oversee The investigation Of these crimes Unfortunately Right now We don't have much To go on However If there is anything Specific That might help us Solve these cases Feel free to let me know Do you have any clue? Que siquiera una pista Glue, why would you need Glue in a murder case? Glue no Glue I mean Glue Detective Martini Are you feeling all right? You seem to be a bit confused If you could please clarify Your question or request Maybe we can get Glue Any clue Now Now Can you be more specific About the information You're looking for Este tío no se entera Maybe we can work together To find some clues And solve these cases Vale Este tío no se entera nada Hey Jones Do you know anything About these murderers? Jones? Jones? Jones! Háblame Jones Jones no No tiene Ganas de Hablar Y si escribo Jones How are you? Oh Bell You know what they say Can't complain Just keeping on Keeping on Do you know Anything About these murderers? ¿Por qué no funciona? A veces sí A veces no Hola 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 A lo mejor es que no puedo hablar Al Jones Jones? How are you? Do you know anything About these murderers? Well To be honest I'm just a simple Police assistant I don't have all the answers But it's a shame What's been happening around here lately It really makes you think That the world is going crazy ¿Pero sabes algo? Jones Jones no tiene Ni idea De nada Es bobo Y el otro Menos todavía Estas son mis pistas Vale Vámonos En fin Pues El police Nada No Pues va a haber que ir a Es que Ya he ido a esto Y no Nadie sabe nada Voy a A ver a Pascal ¿O qué? Pascal está con Este es Pascal Esta es mi gata Que está molestando por aquí Un poquito Y esta es la señora Poder Vamos a hablar con Pascal Hola Pascal ¿Cómo estás? Pascal ¿Cómo estás? Oh, hi there I'm doing just fine Thank you for asking Just busy with the shop And keeping up With all the latest news And gossip in vaudeville How about you Anything exciting Happening in your life lately I'm good Thanks for checking in I'm a bit surprised To see you here though Is there something specific You're looking for At the store Or did you come by to chat And catch up on all the juicy details About what's been going on in town I just came here to catch up On all the juicy details About what's been going on in town Well, you've come to the right place You know me Always up to date On all the latest happenings In vaudeville Let's grab a couple of chairs And talk about what's been going on Have you heard about the strange occurrences That have been taking place around the city It's been crazy Sure thing There's been a lot going on In our little town lately Lots of rumors and secrets to uncover For instance Have you heard about the manticore That's supposedly hidden somewhere In the basement of one of the buildings downtown Apparently it's been seen by a few people But no one knows exactly where it is And then there are the three murders That have happened recently It's all quite unsettling To say the least But don't worry We'll get to the bottom of it all eventually Este tío sabe cosas, eh ¿Pero qué es la manticore esta, tío? ¿Qué es la manticore? Voy a tener que estar trabajando Con el traductor, la verdad Manticore Manticora ¿Qué es? ¿Qué es manticore? Esto es un... Pero si eso es un seld mitológico Con razón no sé lo que es una manticora Es una criatura mitológica Un tipo de quimera Con cabeza humana Cuerpo de león Y cola de dragón o escorpión No sé qué quieres decir Pascal, Pascal Se te va a la pinza, Pascal ¿Qué le podemos decir? ¿Le podemos decir que... Seguro que él sabrá antes que nadie? ¡No! Hey, Pascal Sure you will know All the details About the murders Soon than everyone else Hey, Pascal Pascal Pascal, talk to me Pascal Pascal Háblame Háblame Pues dime cosas Speaking of which Speaking of which Have you heard the latest rumor About Mrs. Johnson And her gardener It's quite stentiless What rumor? Pascal Oh, you haven't Well, let me tell you Apparently Mrs. Johnson Has been spending An awful lot of time With her handsome young gardener And not just gardening If you catch my drift It's all anyone can talk about these days But of course I'm sure that's not why you're really here Is it? Vale, o sea que la señora Johnson Está con el jardinero Pim, 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 pim Cortando plantas Vale Gossip is fine But actually Murders are more interesting Lo del micro tienen que revisar O tienen que poner un botón Otro consejo para los desarrolladores Por favor Poner una maldita configuración Para el micrófono No sé ni qué micrófono tengo puesto So, um Actually I'm interested In the murders Yeah, of course The murders It's such a terrible thing That's been happening In our lovely town Poor Maria Jansen She was such a sweet girl I can't believe Someone could do something So terrible to her But I'm sure the police Will find the culprit soon enough They're a clever bunch After all Police are not working On the case De verdad Lo del micrófono Menuda basura De verdad No entiendo nada A veces funciona A veces no They're not That's strange I heard they were working Around the clock To find a killer But I suppose It's not easy When there are so many suspects And so few clues Do you have any theories About who might be responsible I've been thinking about it a lot And I have a few ideas Of my own Give me ideas Tell me about them Well, I don't want to accuse anyone Without evidence But I do have a suspicion Or two You have a suspicion For instance Have you ever noticed How Nicola Grossman Always seemed to be working About when something bad happened And then There's Hayley Greenwood She always struck me As a bit odd You know But like I said These are just my hunches We'll have to wait And see what the police Come up with Vale, esto es muy interesante Ya hay sospechosos Por si hay que usar a alguien Nicola Grossman O Hayley Greenwood Eeeh 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 Thanks, Pascal Este micro es una basura El micro funciona Hola, 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 hola Nada, nada Es sin micro, chicos Eeeh Thanks Sure Sure I'm glad I could help And if you hear any juicy gossip About the murders Or anything else You be sure Hello, Mr. Potter Oh dear I'm afraid you have mistaken me For someone else My name is Miss S. Potter And I happen to be a widow But don't worry It's not all doom and gloom Life still has its little pleasures You know Nice to meet you Miss Potter Miss S. Well, I must say It's quite hard to be happy all the time When your husband has passed away But I do try my best to keep myself occupied And entertained Porque el Potter ha muerto It's not like I can't have any fun Just because he's no longer with us, right? You are right I'm afraid you haven't I'm feeling a bit sad today But that doesn't mean I can't be mischievous And unflinching Life is full of surprises And I intend to enjoy them As much as possible You are a beautiful lady Well, thank you for the compliment But beauty is only skin deep To forget that It's what lies beneath that really counts And let me tell you There's a lot more to me than meets the eye I'm sure about that Anger, how dare you There's no need for such a harsh accusation Well, como que hay, eh? You should be more concerned about the three murders That have taken place in vaudeville recently It's quite unsettling, don't you think? But then again Some people thrive on chaos and uncertainty Not me though, of course Seguro que esta ha matado a su marido Sorry for being rude Oh, it's alright Sometimes emotions can get the best of us, can't they? Let me tell you a secret Sometimes being a little bit naughty Is just what we all need to cheer ourselves up Don't tell anyone I told you that now Bueno, bueno La señora Potter dice cosas un poco raras Pero nada, esta Potter, vámonos Vamos a ir a comisaría A preguntar sobre Hello, Gretzky I'm sorry Do we know each other? Que borde es este tío, no? I'm your detective Detective Martini What can I do for you today? Este tío bubu I have one suspect for the murders Well, do tell me about this suspect Who is it? Nicola Grossman Interesante And why do you think Mr. Grossman is a suspect? He is always away when something strange happen Oh, really? That's certainly quite a coincidence What else can you tell me about Mr. Grossman? Nothing for the moment Alright then If you don't have any further information What exactly do you want me to do with this lead? Investigate, Mr. Grossman Very well And how do you suggest that we go about investigating Mr. Grossman? Do we have a warrant to search his property or some other means of obtaining evidence? I'm not sure You know for sure That's a pretty bold claim Detective Deja en paz How do you come to this conclusion? Déjame Eres un bobo Eh A veces cuesta entenderse ¿Dónde vamos ahora? Vamos a la morgue o qué? Es que deberían darte pistas en el propio juego, ¿sabes? Porque en el propio juego simplemente te dicen que investigues en la policía y ya está En la morgue solo está la coroner Exeverria Hello It's interesting how humans are so susceptible to disease and injury One small mistake can lead to the end of a life It's quite sobering, isn't it? Too much Yes It can be overwhelming The fragility of the human body is truly remarkable It makes me wonder about the intricacies of the human anatomy And how each part works in tandem to keep us alive I'm here to know if you have any information about the murders Of course, detective It's understandable that you are seeking answers To bring justice to those who have been affected by these tragedies As a medical professional, it is my duty to analyze the evidence Se necesitaban subtítulos para saber quién había muerto Pero si Highly Grubo... O sea, me estaba vaciando entonces el de la tienda María Jamson La verdad es que el juego Claro, al ser en inglés mi pronunciación no es perfecta y cuesta Es cierto que lo puedes hacer escribiendo Pero es muy curioso un juego de inteligencia artificial O sea, creo que para probarlo merece la pena Otra cosa es que te cueste sacar las conclusiones Pero creo que merece la pena Otra vez me he vuelto a equivocar Con lo del micro y el tal Es que aquí hay dos botones debajo de mi cara Donde pone acusar y salir Entonces lo de acusar, ¿dónde estaba? Todo el mundo sabe que ha sido hasta tal dada Que esta abuela se ha vuelto loca Vamos a Blackwoods A ver Ostras ¡Hola! No tengo miedo No tengo miedo No, no me siento Todos felices Todos felices Algunas veces Incluso el protector de Blackwoods Se siente un poco incertado Es como caminar por un bosque A noche sin una lanterna Sabes que hay peligroso Lurking alrededor Pero no puedes verlos claramente Pero es en estos momentos Que debemos relyingar En nuestra luz interior Para guiarnos adelante Entonces ¿Has escuchado algo De los asesinatos Lleas? Que si sabe algo De los asesinatos Últimamente No Que algo pasa en el bosque Esta está Con el bosque Esta nos está vacilando Vamos a hablar con otro ¿Quién está aquí? Gravesen ¿Qué es esto? ¡Hola! Bueno, bueno, bueno Buenas noches a ti también ¿Qué te traes aquí hoy? Solo quiero preguntar ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal de vosotros Puedes preguntar? Estoy haciendo bastante Gracias ¿Pero por qué te preguntas? ¿Hay algo específico en tu mente? ¿Qué se pasa en este caso? Yo tengo No No Pues No 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 ¿Qué es lo que hiciste? ¿Yo me voy a dar? Esa es una acusación bastante seriosa. Pueba, me encuadra. ¿Quién podría pensar que tenía algo que ver con esos eventos infortunados? Quizás alguien te odia. Me odia, por lo que sea. No puedo imaginar lo que podría haber hecho para ofender a alguien. ¿Puedes decir que tienes alguna idea de quien podría tomar un grudge contra mí? Bueno, este... Le estoy diciendo que alguien le odia y que alguien le ha acusado. Es una buena táctica, ¿no? Es decir, oye, que te están acusando. A ver qué suelta por la boca. Pero nada, parece defenderse bien. Eh... ¿Le podemos decir...? ¿Quién es...? El de la tienda. ¿Cómo se llamaba el de la tienda? ¿Le ha apuntado al de la tienda? Eh... Jones... Voy a decir que es Jones. Jones. Mr. Jones, I must confess, I don't know him. Who is this person? Police assistant. A police assistant, you say. Hmm, I'm not sure what he would have against me. But please don't let that sour our conversation. Is there something else I can help you with, my dear? Nah, este dude es bobo. No sabe nada. A ver qué pasa, man. Hello. Yes. How are you? I am doing well, thank you. Have you heard anything about the murders? Why should I be concerned with such trivial affairs? My focus is on putting on a spectacular show for our audience tonight. Are you saying a murder is not important? Of course not. It's just that my mind is occupied with the performance, and unfortunately, I have no information about this matter. A ver, vamos a ir preguntando un poco todo, porque me gustaría, antes de dejar el vídeo, hacer una acusación, por supuesto. Pero si podemos hablar con la gente, pues mejor. Bueno, Michelle y Biago. Quiero saber de las notas, ¿quién es María Jansson? No, Miss Jansson. Miss Jansson, a ver. ¿Cómo puedo asistirte? Entonces, vine para preguntarte algo muy importante. Alguien está diciendo que te mataste. ¿Qué? Me lo siento. ¿Puedes, por favor, repetirlo? ¿Quién me acusaba de matarse? Es que no hubiese los nombres para... Para decir, te está acusando este. Te está acusando no sé quién, ¿sabes? Estos sospechosos ya no me valen porque están mal copiados. Mr. Johnson. Mrs. Johnson. No puedo, no puedo, no me entero. Me estoy poniendo nervioso. Coral. Hello, Ingrid. Hello, Detective Martini. You seem like such a kind and interesting person. I'm so glad we met. It's always great to make new friends in the city. You need friends when there is someone who is murdering people. I know, it's really scary. I can't believe someone would do something like that. But we have to stay positive and keep looking out for each other. That's what Hailey would have wanted us to do. Esta no creo que sea. She was all about spreading love and joy through dance. You know? We can honor her memory by doing the same and not letting fear control us. Vale. Esta es amiga de Hailey Greenwood. Ingrid es amiga de Hailey. ¿Le habrá matado por celos? Esta no ha matado ni un gato. Nadie mata gatos. No ha matado ni una hormiga. No ha matado ni una hormiga. Come on Violet. Hello. Hi there. Can I help you with anything? Have you heard anything about the murders lately? Oh, the murders. Why do you ask? There are suspects against you. I'm sorry. I don't understand what you mean. Can you please clarify your question? Someone is accusing you. Excuse me. Acusing me of what exactly? The murders. What? Someone is accusing me of murder. That's ridiculous. Why would anyone think that I had anything to do with those terrible crimes? Bueno, chicos. Eh... Creo que este juego requiere más tiempo para seguir preguntando gente. Habrá preguntas clave que puedas hacer para poder llegar a la conclusión. Mi gata está pidiendo comida como una gorda. No hace más que moverse por aquí. Así que vamos a hacer la acusación. Porque como soy muy listo... Detective Martini. Who is the culprit? Eh... Dada... Imposible. Está muy preocupada por el bosque. Ingrid... No he tenido tiempo suficiente para ver si tenía celos de la otra bailarina. Y puedo dudar de ella. Mr. Potter... No le he preguntado si en tema económico... Eh... Podría haber matado a su marido para... Pfff... Agenciarse la pasta, ¿sabes? Este tío está muy preocupado con el teatro y no creo ni que se haya metido en nada de esto. Eh... El Count... El de... El Count Gravesen... Se está excusando y tampoco lo creo. El... El de la tienda Pascal... Mmm... No creo porque se... Porque se mete en todos los... Cotilleos y tal. Pero no creo que hasta el nivel de matar. Michelle parecía un poco borde y tengo sospechas de ella. Y a Marina y a Biago... Bueno... A Biago no he llegado a hablar con él. Y a Marina... De por sí está un poco borde. Entonces no sé si decantarme por Michelle... O por quién. O... Miss Potter. ¿Por qué mató? Eeeh... Eeeh... Uf... Pauro de Inheritance. Ah, y ahora es María Jansson. Bueno, pues espérate, ¿no? Ahora ya la he liado. Espérate un momento. ¿Has hecho tu mente, detective Martini? Vale, Hailey Greenwood. Hailey es la bailarina, ¿no? Pues sí, voy a acusar a su amiga. ¿Estás seguro, detective Martini? ¿Y por qué? Por... ¿Dónde está Celos? María Jansson... Interesante choice, detective Martini. ¿Puedo preguntarte por qué? Esto es... Ostra, lo del ritual es interesante para acusar a Dada, ¿eh? Y Nicola Grossman... El Count Gravesen. ¿Estás seguro, detective Martini? ¿Y por...? Por... Rivales de negocio. Vale, como lo que he respondido no tiene sentido, me dicen que me peinen, que siga preguntando y no me van a decir quién es. Ostras, no me fastidio, me vas a dejar con la duda. Tengo que buscar, tengo que buscar quién es, ¿eh? Pues nada, chicos, chicas, he estado buscando algún vídeo en YouTube para ver si alguien había encontrado a los asesinos, pero hay muy pocos vídeos de este juego. Incluso Town Gameplay subió un vídeo, pero cuando él subió el vídeo ni siquiera estaba todavía la posibilidad de acusar. O sea, yo he subido una versión más actualizada del juego para que veáis que sigue evolucionando. Así que, conclusiones. Es un juego que merece la pena probar, ¿vale? Creo que en el link que os he pasado ahí abajo vale 10 euros. Si tenéis ese dinero y sentís curiosidad por trastear con la inteligencia artificial, sabéis inglés o no, os importa utilizar Google Traductor, es un juego que puede estar chulo. No hay muchos juegos todavía que trabajen con la inteligencia artificial y creo que es en parte el futuro. O sea, esto te puede ayudar a otro tipo de historias en otros videojuegos más adelante. Entonces, en ese sentido me parece que son muy innovadores y se merecen una oportunidad. Y si alguien tiene sospechas o prueba el juego y consigue saber quiénes son los asesinos, que me lo hagan saber porque ahora tengo esa curiosidad, ¿de acuerdo? Así que nada, esto ha sido Voidable, espero os haya gustado muchísimo, gracias a la empresa por patrocinar este video, Bumblebee Studios, ¿vale? Que quería mencionarles y darles desde aquí mi agradecimiento. Y poco más que añadir, muchas gracias nuevamente, un fuerte suelito y hasta la próxima. ¡Chao!